Hola familias y bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a ver qué errores, concretamente 7 errores, debes evitar en el cuidado de tu bebé. Error número 1. Dormir boca abajo al bebé. Dormir boca abajo aumenta el riesgo mamá de muerte súbita de lactante. Siempre debes de colocarlo boca arriba y evitar objetos sueltos en la cuna como peluches, almohadas y mantas. La cuna debe ser un lugar seguro y libre de elementos que puedan causarle la asfixia a tu bebé. Error número 2. No sobreabrigar al bebé. Abrigar demasiado a tu bebé puede causarle sobrecalentamiento y problemas respiratorios. Los bebés no pueden regular su temperatura corporal tan eficientemente como los adultos. Vista a tu bebé de manera adecuada para la temperatura ambiente y asegúrate de que no esté sudando en exceso. Una buena regla es vestir al bebé con una capita más de la que tú te pondrías para estar cómoda. Error número 3. Dormir al bebé en dispositivos no seguros. No permitas que el bebé duerma en hamaquitas, columpios, maxicosis... Existe el riesgo de asfixia posicional si su cabeza cae hacia adelante bloqueando sus vías respiratorias. Siempre debe dormir en una superficie dura y plana y en su cuna o moisés. Si se queda dormido en otro lugar, transporta a tu bebé a su cuna tan pronto como sea posible. Error número 4. Dejar a tu bebé llorar sin atenderlo. Es una creencia antigua dejar al bebé llorar hasta que se duerma de cansancio. Esto solo provoca estrés innecesario. El llanto es su única forma de comunicación y es fundamental para su desarrollo emocional que se sienta atendido y seguro. Atiende siempre sus necesidades para fortalizar su seguridad y bienestar emocional. Aprende a diferenciar los diferentes tipos de llanto, bien porque está hambriento, está cansado, tenga frío o simplemente necesite tu cariño. Error número 5. Uso excesivo de dispositivos restrictivos. No mantengas a tu bebé en hamacas, masicosis, balancines u otros por periodos prolongados. ¿Por qué? Porque limita su movimiento libre, pudiendo afectar a su desarrollo físico y cognitivo. Es importante que el bebé tenga tiempo en el suelo para moverse, explorar y desarrollar habilidades motoras. Permítele que se mueva libremente y así fomentar el desarrollo de la coordinación, el equilibrio y la fuerza muscular. Error número 6. Uso incorrecto del portabebé. Conforme se ve en la imagen, el poner al bebé en un portabebé mirando hacia afuera está completamente contraindicado. Debe mirar hacia adentro. La posición que debe colocarse al bebé es mirando hacia la mamá o hacia el papá o hacia la persona que le porté en forma DM o ranita. Esta es la forma más segura y cómoda para el desarrollo de las caderas del bebé. Esta posición ayuda a prevenir la displasia de cadera. Además, asegúrate de que el portabebés también brinda un buen soporte para la cabeza y el cuello de tu bebé. Error número 7. Dejar solo a tu bebé en el coche. Jamás dejes a tu bebé solo en el coche, ni siquiera por unos minutos. Las temperaturas pueden subir rápidamente y convertirse en una trampa mortal. La temperatura interior de un coche puede alcanzar niveles peligrosos en cuestión de minutos, incluso en días moderadamente cálidos. Esto es todo mamá, aquí te dejo otro vídeo sobre otros cuidados necesarios del bebé. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.